Comenzamos entonces, muchas gracias Verónica por haberte ajustado el tiempo y por haberlo calculado tan bien, que es una virtud que no muchos tienen. Y vamos a empezar ahora entonces con las preguntas y los comentarios. Les pedimos que por favor sean muy concretos en la pregunta, que te pedimos Verónica que sea concreta en la respuesta, y que por favor usen el dispositivo de levantar la mano que está abajo en la lista de participantes con los tres puntitos. Así que en primer lugar le vamos a dar la palabra al doctor Abásolo, y luego hay una pregunta del doctor Martírez. Adelante Ezequiel. Bueno, a pesar de las condiciones y circunstancias de mi asistencia, tuve la posibilidad de escucharlo todo, sin mostrar mi... Y realmente muy interesante, te quiero felicitar, ha sido una exposición no solamente muy erudita, sino con una capacidad que es la de entusiasmarnos con respecto al tema, y también ir a esos materiales que entiendo que han sido publicados con un proyecto UBASIT. Realmente ese expediente, los dos son muy interesantes, el segundo para el tema del peronismo, la relación entre inglés, como es de universidad y peronismo, pero con respecto al primero, más que una pregunta, pero en parte es una pregunta, una reflexión, que creo que nosotros no le hemos dado a los argentinos la visión de conjunto, quizás colegas como los que están ahora, nuestro amigo Agustín en Europa, o Charles que está escuchando, o los mismos colegas españoles, pueden aportar alguna perspectiva. Es una situación que yo vengo viendo, la de un nacionalismo hispanoamericanista compartido en toda la región. Hoy mismo, hoy sin ir más lejos, estoy haciendo una investigación de carácter individual sobre la Convención Constituyente Peruana de 1931 al 33, y esta idea de la universidad volcada a la generación de conocimientos, relación con la sociedad, la integración latinoamericana, es un tema que lo he visto en Brasil, que lo he visto en otros lugares, y que creo que tenemos que recuperar. Nosotros los latinoamericanos, en general, tenemos una mirada muy desde nuestro ombligo local. A veces desde nuestro país, y a veces desde la ciudad del país en el que estamos. Y nuestros colegas extranjeros, extrarregión, suelen tener una mirada mucho más abarcativa. Estamos en la posibilidad, creo que de construir, a veces hay redes. O sea, por ejemplo, un nombre que durante estos años, te cuento una cosa, Rodolfo Rivarola, era muy querido y muy atendido en Brasil. Lo tenían como uno de los referentes de la hermandad argentino-brasileña. Pero, por ejemplo, otro personaje, del que seguramente Eduardo Martiré va a decir alguna cosa cuando lo menciona, es Alfredo Palacios. Alfredo Palacios fue el gran embajador, para decirlo así, de la idea de la reforma universitaria, de los seminarios de investigación, de que las clases no sean clases magistrales, en el peor sentido de la palabra. Entonces, creo que acá estamos frente a una magnífica investigación, por la cual te felicito, y además una exposición que es acorde con lo estupendo de la investigación. Pero, como digo ya muchas veces, estamos ante la posibilidad, y en eso te convoco y convoco a los colegas, de pensar en la mirada colectiva y regional del tema. Porque no fue un asunto exclusivamente de argentinos en 1945, ni, por supuesto, más allá de las dotes de Horacio Rivarola, no fue un tema de Horacio Rivarola. Es un tema de la generación latinoamericana, que desde 1900, 1910, se viene preocupando por una mirada nacionalista, pero que no es un nacionalismo europeo, beligerante e intolerante, sino una mirada de la región. Bueno, te felicito y muchas gracias, y le pido indulgencia a Viviana por haber hablado tanto. Y en un momento produzco la prestidigitación de la desaparición. Perdón por eso. Bueno. No, mil gracias, Ezequiel. ¿Le puedo contestar? Sí, sí, por supuesto, antes que desaparezca. No, no, mil gracias, porque bueno, siempre tu generosidad es lo que cuenta. Ciertamente, ciertamente lo que vos decís es tal, 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 como vos lo decís, siempre con esa precisión conceptual. Porque vos fijate que del mismo modo que hablamos de Palacio, Horacio Rivarola, en Santiago de Chile, tiene una plaza con un tributo donde se lo reconoce como maestro de las juventudes y gran amigo de Chile. Y vos fijate que Horacio Rivarola fue parte de la conferencia en Santiago de Chile, justamente por educación interamericana. Entonces, ahí estamos justamente recuperando, vas recuperando, estamos tratando de llamar a la recuperación de esto que tanto vos como Vivi continuamente nos invitan en sus reuniones, que es trabajar en redes, internacionalizar la mirada, empezar a trabajar integrativamente las identidades, porque justamente hoy, con contexto de pandemia, es donde más estamos viendo la radicalización de los nacionalismos de los nacionalismos pésimamente entendidos. Porque están entendidos como foco de segregación, en vez de ser una puesta en valor de cada una de las diversidades. Este es uno de los grandes temas de la generación del centenario, la puesta que hace, bueno, vos fijate, yo porque honestamente, no da en el contexto porque hay un montón de cosas, pero uno de los grandes temas es la interacción que tiene esta generación con la universidad, lo que va a ser la naciente Universidad de Tucumán, y todo el trabajo de gente como Freires, que trabajando con un amuno, están viendo cómo es el tema de esa identidad nacional hispanoamericana, americana, panamericana, o sea, está en el ambiente de ellos, en esa mentalidad colectiva, está la idea de un trabajo de lo que hoy llamamos integración, y que lamentablemente en las décadas argentinas posteriores lo hemos perdido, hemos segregado completamente los pensamientos, y completamente de acuerdo, sé que algo es lo que decís. Bueno, muchas gracias Verónica. Le pasamos la palabra al doctor Martiré, y luego hay una pregunta de Andrea Bulnes, y después si hay tiempo te hago una pregunta yo. Adelante, doctor Martiré. Gracias, Viviana. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones de Ezequiel, realmente he escuchado una clase mayor, cada vez que tengo el gusto de escucharla a Verónica, me aprendo mucho, uno aprende de los alumnos más que de los profesores, cuando llego a esta edad, por supuesto. Quería precisar un poco, me ha encantado tu exposición. Rivarola es dejado cesante porque se interviene en la Universidad de Buenos Aires. ¿Quién es el interventor? ¿Te acordás vos? No, no lo tengo acá. ¿El que lo reemplaza a Rivarola? No, no lo tengo acá porque hubo dos. Entonces, pero eso está, a ver, lo tengo en el, está republicado, no, eso sería una cuestión que se lo mando después, doctor. Discúlpeme, discúlpeme. No, nos faltaba más, pero no es más que un detalle, porque la universidad, al ser intervenida en esta época, cambia absolutamente. Es un viraje total, es la autoridad fachista la que empieza ahora. Que muchos de nosotros lo tuvimos que sufrir. Yo hice toda mi carrera, mi estudio es universitario, es en esa universidad que nace, donde tú has marcado. Así que esta obra de Rivarola es una obra, como decir, póstuma de la verdadera universidad. Ahora, en cambio, viene una universidad atada al carro estatal, que el Estado se mete dentro de ella, se mete en los planes de estudios, desaparece todo autonomismo. Es una feroz transmutación. Por eso es muy interesante ver este momento en que deja la universidad de ser tal para convertirse en una dependencia administrativa del gobierno nacional. Así que me ha parecido que es un tema muy, muy interesante y que vos sos la encargada de dar este golpe, de dar este golpe de diferenciar lo que has visto y lo que vas a ver. Vos no lo has sufrido. Yo, en cambio, lo sufrí. Así que te felicito una vez más. Me parece excelente, Verónica, y te animo a que sigas en este camino que transitás con tanta holgura. Felicitaciones. Gracias, maestro, gracias. Es un lujo. Usted sabe que lo adoro, sabe que lo adoro, pero que el respeto académico que le tengo, yo, mire, yo siempre me arrodillé. Yo cuando lo conocí por primera vez, yo se lo dije. Yo de rodillas, no puedo creer estar conociendo al Gran Martiré. Así que usted sabe que yo lo adoro. Pero realmente son estas las lecciones que también esto es lo que yo a veces pienso. Cómo generaciones como ustedes que vivieron la intervención, porque bueno, la primera realmente, la que primera, no me acuerdo, después vino la desgestión, la intervención de las Cano, ¿no es cierto? Ya en criterio peronista. Claro. Pero justamente lo que veo es como un motor a contrario sensu. Ustedes que padecieron la falta de autonomía, fíjense que se constituyeron en los grandes referentes académicos. O sea, también es para pensar esto cuando vemos la generación de ustedes. O sea, estoy hablando de Martiré, de Couselo, de Mariluz, que Dios lo tenga en su Santa Gloria, de Tabo. O sea, estoy hablando de los referentes de la historia del derecho y que lamentablemente vivieron esto como estudiantes, como gente como es Serena, gente jovencísima, y lejos de anularlos, en ustedes funcionó como un caldo de cultivo para hacer una pica e impulsarlos hacia la recuperación de ese humanismo académico que tenía la Universidad de Buenos Aires y que se perdió. O sea, esto se lo dijo ya plantado porque le digo que yo estoy en proceso de estudio que me va a llevar más tiempo del que obviamente uno quiere, pero realmente yo pienso esto de ustedes. O sea, ¿cómo se produjo ese contrasentido? Si hay un gobierno que interviene, no respeta la autonomía y todo se mecaniza, y ustedes tienen que estudiar hasta lo que les mandan, no es una casa de altos estudios, y sin embargo los resultados científicos y académicos que dio son exactamente lo opuesto. Sí, bueno, muchas gracias, y además esos elogios me vas a hacer poner colorado, ¿no? No, ahí viene... No, y quería agregar, si me permite, Viviana, quería agregar algo más, que ya no es con Verónica, que es con Abásolo. Abásolo está haciendo punta de lanza en una americanización de los estudios. Es decir, yo comprendo, nosotros estábamos como cantores independientes, cada uno en lo suyo, en su país y nada más. Y eso hace mucho daño. En cambio, desde hace muchos años viene Abásolo luchando y golpeando esta necesidad de panamericanismo. Yo creo que empezó con Brasil y sigue adelante. Quiero también felicitarlo. Disculpame que me meta en tu conferencia para hablar de otra cosa. Pero es muy importante lo que dice Ezequiel, muy importante. Y vuelvo a felicitarte, nada más. Gracias, dos. Bueno, muchas gracias. Ahora hay un comentario de Andrea Bunles, después el doctor Fesia me pidió también hacer una pregunta. Así que Andrea, desmuteate y pregunta para la doctora Verónica Lejano-Galardi. Yo creo que estaba primero Ricardo Fesia, pero bueno, solamente porque él quería pedir la mano. No, más que nada me encantó la charla, Vero, gracias. Gracias al Instituto. Gracias a vos, Andrés, siempre estás alcalde del cañón, Una de las fieles. Se aprende mucho y me hubiera gustado desde siempre ser fiel. Pero el tema es que lo que me doy cuenta es que en realidad queremos volver a los inicios. O sea, nacimos como patria grande, no patria grande, pero nacimos como descubrimiento, digamos, del poder en ese momento occidental. Pero en todo caso estamos volviendo a eso. Y lo que me parece importante es en los secundarios más que nada y mucho más en la universidad, pero creo que llegan a la universidad los que tienen un buen secundario, porque sin un secundario no llegas a la universidad. Y me parece que los chicos tienen que tener en cuenta que todos nuestros próceres, San Martín, Belgrano, Moreno, Bolívar y los de América tenían la misma idea y es hacer una América independiente. No muchos países. Que sí por una cuestión estratégica y de circunstancias se dio para poder hacerlo de a poco y es como que quedamos divididos. Y con lo mismo con Brasil, porque si bien tiene otra cultura que no sé si es tan distinta, los orígenes y el derecho romano creo que está en todos los países. O sea que en ese sentido me parece como muy importante para los profesores y para todos nosotros que podamos hablar con los jóvenes, hacernos cuenta que no es la independencia argentina. Es primero la independencia argentina, pero siempre fue la patria grande. Eso creo que tiene que quedar bien marcado en los chicos. Y lo que quería también decir es que que justamente quedó ese conocimiento sesgado como decías vos y que hemos perdido y sesgado toda esa cultura uniforme que tenemos porque me parece que no va a ser tan difícil si bien queremos tener una integración y demás hacer la Sudamérica grande o la Hispanoamérica si vamos de nuevo siempre marcando cuáles son nuestros orígenes. que en realidad es volver a los orígenes. Era para eso. Gracias, Andrés. Sí, sí, sí. Creo que la idea por lo menos en estas reuniones a ver, todos somos respetados en nuestras ideas pero creo que este tipo de reuniones que organizan Ezequiel y Viviana son claros exponentes de la apuesta que tenemos todos en un criterio de integración. O sea, y la necesidad de repente de recuperar raíces y empezar a construir o sea a ver cuando hacemos Historia del Derecho estudiamos la romanización del reino visigótico y ¿por qué? Porque tenemos que llegar al derecho castellano ¿no es cierto? Bueno, y de ahí al indiano y de ahí a las bases de... Bueno, el tema es que nos está faltando un poquitito de esta parte identitaria en relación a la integración con América que no significa lo más mínimo negar la presencia española la portuguesa y demás porque tampoco vamos a hacer neurosis científica lo que tratamos es de poner en valor y empezar a reponderar de alguna manera sentidos para lo que es el siglo XXI un siglo XXI donde nos guste o no nos guste hoy estamos confinados por un problema de salud global entonces hoy sí es evidente pero lamentablemente somos 20 personas que coincidimos esto yo ya lo vengo diciendo en varias reuniones y después uno sale a la calle y sí, sí somos todos integrativos toda la unidad pero lo que es mío es mío y lo tuyo sos de palo y entonces bueno tenemos que hacer y por eso esto de Rivarola pensar escribir y ponerlo en práctica son tres instancias si no nos quedamos con el hermoso discurso que nos caracteriza como argentinas y argentinos y nada más ¿no? Sí Vivi vos marcame Gracias Bueno hay una pregunta de Ricardo Fesia y después del doctor Fesia Agustín Parise por favor cortito y conciso porque el tiempo vuela adelante Gracias muy amables buenas tardes a todos primero agradecer al instituto por las charlas que organiza permanentemente segundo bueno no sé cuál será la sensación de ustedes pero a ver si uno confunde a las personas con otras identidades o las hermanas o las vinculas yo la verdad que a Verónica la escuché muchas veces a hablar de Rivalola por lo tanto es una rivalorista algo así más o menos término que no existe porque la verdad que la escuché por lo menos dos veces en el Gioja una vez cuando fue lo de la reforma incluso después está el trabajo publicado en el tomo de Tulio sobre la reforma y después otra vez en noviembre me parece hablando también sobre los avances que era un panel donde estaban donde no había una cuestión de género porque eran todas mujeres creo en ese panel que en el Gioja planteando esas cuestiones así que ya la escuché varias veces la verdad que también me sumo por supuesto a lo que dijeron los maestros del derecho que fue una exposición muy clara y contundente la verdad quiero hacer una reflexión creo que todo el pensamiento de Rivarola estaba vinculado y esa concepción y esa visión de la universidad que algo dijo Abasolo por supuesto que el doctor Martínez también hizo la referencia trae a una línea ideológica concreta y clara que fue la reforma universitaria fueron todos los grandes hombres de la reforma universitaria esa apertura que tuvo la universidad argentina a partir de tal vez si lo queremos ubicar a través de Córdoba pero que se extendió esa cuestión que parecía de muchachos porque eran la mayoría universitarios algunos egresados y se voy a decir un término poco académico se alinearon los planetas en cuanto a que en ese tiempo y en ese lugar se generaron una situación de una universidad muy retardataria fundamentalmente con los ancestros de los jesuitas etcétera y con un grupo de hombres los hermanos de Orgaz de Odoro Roca Orlando Ludez bueno los que ya todos ustedes conocen que fueron hombres brillantísimos y que generaron una apertura increíble y un modelo de universidad que más allá de los distintos intentos no se pudo concretar definitivamente incluso a 35 36 años de la democracia como hacía referencia recién el doctor Martiré fíjense ustedes que a través de una u otra situación ahora todas las facultades de derecho hablemos de lo nuestro están pretendiendo están tratando de incorporarse a esta verificación que se está haciendo a través del organismo respectivo o sea hace un par de años para tratar de verificar sus carreras lo que empezó con el posgrado y ahora el grado de forma tal que unifican todos los planes de estudio de todas las facultades de derecho y esto en buena medida más allá de que no hay una mordaza muy grande pero en buena medida limita esta libertad de pensamiento esta amplitud de la libertad de cátedra en función de que cada facultad de derecho que quiera tener verificado su título tenga que quiera tener las normas ISO como metáfora tiene que contrañirse a los planteos que se le hacen del organismo respectivo a nivel nacional cosa que es una cuestión que en definitiva y con esto termino en buena medida atenta contra la libertad y la autonomía que tienen que tener las distintas universidades que no quiere decir extravíos ideológicos reitero mi agradecimiento a Linid y a Verónica te felicito de nuevo gracias Ricardo gracias siempre por tus aportes y tu precisión muchas gracias muy bien Agustín adelante Agustín Parise de los Países Bajos muchas gracias muchas gracias a Verónica por su presentación tengo dos preguntas muy cortas una es con relación a esta proyección digamos latinoamericana o americana en general y hablo de americana en general porque estaba pensando en la OEA en la Organización de Estados Americanos y específicamente en un actor que era Leo S. Rowe que era el que dirigía ese organismo o estaba muy vinculado con ese organismo hasta el año 46 cuando fallece entonces sería interesante saber si pudiste encontrar algún intercambio epistolar entre Rivalola y su red con este personaje Rowe y más en general con la OEA porque ellos también se focalizaron mucho en educación y el segundo punto es mucho más específico y es en ese inventario que hacen defectos que desaparecen de Viamonte en octubre ¿desapareció algún volumen? ¿por qué? porque siempre tenemos esa triste costumbre que cuando hay algún alzamiento o algún revuelto desaparece el libro de las bibliotecas la gente aprovecha en ese catálogo en ese inventario ¿encontraste algún volumen? si bien en Viamonte no se caracteriza por biblioteca pero imagino que alguna en aquel había y que algún libro de valor podría haber habido gracias no por favor Agustín gracias a vos porque me encantan las preguntas de Agustín porque vieron que son como siempre profesionales de la investigación es como que él hace otro planteamiento muy de Europa mira con respecto al tema de la OEA yo no encontré contactos entre Rivarola y la OEA pero sí con las Naciones Unidas de hecho en los anales de la facultad y en las que eran las proto-ruba nos encontramos con un montón de decisiones del Consejo Superior donde en virtud de lo que dictaminan o recomiendan las Naciones Unidas Rivarola propone ajustes con la Universidad de Buenos Aires o sea insisto OEA no encontré nada pero sí con las Naciones Unidas que me parece también o sea que está un poquito en tu línea de planteamiento y esto no nos llamaría la atención porque Rivarola tenía mucha conexión con muchos medios de comunicación en Francia de hecho hay mucho intercambio de artículos tanto de Rodolfo como de Horacio en diarios franceses de la época ¿no es cierto? de eso estoy hablando eso como la internacionalización si vos querés hacia el contexto de organismos protopaz ¿no? no tanto insisto y la educación yo no lo veo tanto como un tema como lo tiene OEA sino la educación a la paz que es donde él pone su acento y entonces dice bueno como en las Naciones Unidas acaba de surgir tal recomendación o tal reunión o tal tema que están tratando lo tendríamos que tratar nosotros o trabajar en contexto de una posguerra o sea eso tenés varias disposiciones del Consejo Superior que sí lo tienen en cuanto a tu segunda cuestión que es el inventario esto es por demás te lo cuente o sea nada más que el análisis del inventario te da cuenta del tipo de perfil digamos de la gente que se apropió o que mutó digamos de lugar no hay un libro Agustín un libro robado o denunciado te encontrás bombita de luz toallas servilletas lápices lámpara de escritorio seca papeles así pero es como si fuera una librería incluso está a Riola empieza a inventar y pone cocina y despensa dos puntos diez repasadores de toalla cuatro repasadores de toalla liso pero así es es así y entonces va y vos crees que lo que hicieron es como si fuera un hotel y se llevaron la servilleta la bata la pantufla más o menos es así ahora documentos libros algo que refiera a la servo que vos digas mira encontró un incunable y sabe que tiene un valor en Alemania no por ese lado no anduvo la cosa muchas gracias te agradezco por favor bueno Verónica yo te voy a hacer una pregunta ay tiemblo ahora si me da miedo yo le tengo miedo a Viviana para nada porque vos sos la dueña del tema y sos la que sabés lo que estuviste trabajando así que nadie mejor que vos en el marco de esta idea de trabajar en redes y de aprovechar nuestras respectivas investigaciones me gustaría saber si vos que has trabajado tanto a esta figura y que le tocó ser rector en ese periodo tan significativo de la historia del mundo no solamente de Argentina si vos encontraste relaciones de Horacio Rivarola con juristas que se exiliaran de Europa como consecuencia del antisemitismo del nazismo y del fascismo que se hayan conectado con él tanto para venir a Argentina a alguna de las universidades como si él se conectó con alguno que se dirigió hacia otro país de América es espectacular la pregunta la pregunta es espectacular me encantó me encantó definitivamente me encantó porque te abre toda una línea de investigación de lo que yo tengo relevado y de lo que me facilitó la familia que son intercambios epistolares documentos varios que hay no surge ningún tipo de vinculación justamente con estas estructuras de exilio de un lado para el otro o de búsqueda de un asiento o facilitarle digamos la estructura de la educación universitaria no surge de lo que yo tengo relevado pero pero lo que sí me dijo particularmente el nieto Rodolfo Rivarola nieto lo que me comentó es que Horacio Rivarola tenía que su abuelo ¿no es cierto? que él se acuerda cuando era chiquitito que había muchas veces reuniones ahí en Coronel Díaz que era donde él tenía su estudio que había un montón de reuniones porque él abría las puertas a un montón de personas que lo visitaban o sea él no me pudo precisar porque me dijo que tenía seis años siete años él no me pudo precisar qué procedencias o qué problemáticas tenían de vida lo que él me dijo es que era una persona que del mismo modo que comía con Alfredo Palacios a comía con Monseñor Andrea o sea que era una persona más distanciado de lo religioso como comprometido con una ética o con una laicidad ética entonces no me llamaría la atención que en algún momento encontráramos algún epistolario algún intercambio de misivas con algunos de estos grupos de intelectuales o de juristas o de científicos que a propósito como vos bien decís de la problemática que había en Europa concretamente occidental hayan pedido alguna forma de contacto con Rivarola porque lo que sí me dijeron no solamente el nieto sino el primo o sea un nieto digamos de la otra línea de Mario es que era totalmente generoso en abrir las puertas de su casa y que incluso alojaba gente así que si no pude llegar a precisar etnias o componentes de identitarios pero sí sabemos que era una persona muy abierta a recibir visitas bueno cuando tengas algún dato de ese tipo entonces te pido que lo compartas y bueno no sé si alguna pregunta más sino antes de cerrar y de despedirnos te quería preguntar ya que comentaste lo del archivo de la Universidad de Buenos Aires que yo en el que yo trabajé hace muchos años ¿cómo está últimamente? digamos si tienen cosas digitalizadas ¿cómo está el archivo? No a ver estamos hablando antes de la pandemia porque en contexto de pandemia esto se sobreentiende que es otro universo ahí el archivo histórico es como te digo es difícil poder llegar a el contacto directo porque burocráticamente tiene un procedimiento que es un poco complejo pero una vez que llegaste te abren las puertas y empiezan a hacer una búsqueda pero particular y personal de lo que vos estás haciendo a punto tal que el expediente este de la denuncia policial quedó medio quemado por la famosa quema que hubo quedó medio quemado y por eso nos facilitaron con un proceso especial porque nos dijeron esto se digitaliza sin los recaudos se destruye el documento pero en ese nivel o sea y cuando no pueden facilitártelo ellos se encargan de escaneártelo o darte los recursos para qué o sea desde el punto de vista de la facilitación archivológica es absoluta tanto en el archivo histórico de la UBA como en el archivo histórico de la Facultad de Derecho con Mari Karapovic que es una genia total y que es la que también nos dio todos los legajos de Horacio Rivarola en su performance en la Facultad de Derecho o sea realmente el acceso archivológico fue lo que nos permitió te das cuenta que esto hubiera sido imposible e impensable desde el punto de vista histórico real documental si no hubiéramos contado con ambos archivos a disposición o sea se ponen a disposición muy bien bueno Verónica de nuevo agradecerte en nombre del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho esta presentación tuya me alegro de que bueno de que hayas debutado en esta oportunidad con nosotros las puertas están abiertas de hecho la semana que viene la vamos a tener a Verónica de vuelta con un tema que tiene que ver con un proyecto en el que ella interviene que dirige con Elizabeth Silva y con su mamá sobre otro tema muy interesante que son los movimientos feministas así que los esperamos en esa presentación del proyecto así que te agradezco mucho Verónica te esperamos la semana que viene agradecemos a todos los que hoy nos acompañaron de nuevo los esperamos el viernes que tenemos otra charla que va a estar a cargo de José Daniel Cezano y Carmen Graciela Rodríguez López sobre las cárceles del siglo XIX sobre para esa charla está inscribiendo el doctor Abásolo así que comuníquense con él y bueno gracias de vuelta a todos me alegro de haberlos visto y haberlos visto bien activos con inquietudes un aplauso para Verónica y un aplauso para todos gracias a todos por acompañar gracias realmente felicidades de nuevo a los organizadores también tal cual grande la viviese nos vemos el viernes nos vemos el viernes chao 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 gracias adiós